Tenso se tornó el ambiente previo a la convocatoria de hoy hecha por grupos populares en esta ciudad de San Francisco de Macorís y otros municipios. Encapuchados penetraron a un centro de diversión ubicado en la Villa Olímpica donde resultó herido Wilson Tencruz de varios disparos. También fue tiroteado un taxista al ser cuestionado sobre lo sucedido manifiesta. Yo estaba estacionado en la Villa Olímpica cerca de un negocio y llegaron desapresivos y empezaron a tirar. ¿Cuánto eran ellos? Ellos eran como ocho. ¿Aproximadamente a qué hora? Como a las diez y treinta. ¿Alteriormente ya habían tenido problemas con actos o las estaciones? No. No, que tenga pendiente al asunto cuando haya llamado huelga y eso para que no protejan más nosotros los ciudadanos que estamos desprotegidos. ¿No se llevaron nada del local solamente a proteger? Sí, solamente perdieron a tiro. ¿Y los pasaron los tiros? Supuestamente hay un herido. Los vehículos se encuentran en el Comando Noreste de la Policía Nacional de esta ciudad para las investigaciones correspondientes. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino.